¿Sabés qué es un luthier? No, no, esos no. Aunque es verdad que toman su nombre de un oficio que tiene cientos de años, quédate acá, que te lo contamos. Según la Real Academia Fañuela, un luthier es aquella persona que hace o arregla instrumentos musicales de cuerda. Deriva de la palabra francesa l'ud, a su vez procedente del árabe al-ur. Pero es mucho más que eso. Su elaboración toma elementos de múltiples disciplinas científicas. Un ejemplo es la organología, que estudia la clasificación de los instrumentos teniendo en cuenta las características físicas, históricas, químicas y acústicas de los mismos. El español Ricardo Muñoz, vecino de Buenos Aires, construyó a mediados del siglo XX la primera guitarra con madera argentina. Además, fue el inventor del vibrografómetro, utilizado por distintas instituciones científicas para determinar la vibración de las maderas y metales. Si bien la Asociación Argentina de Luthiers afirma que el público en general asocia esta disciplina al grupo cómico-musical, ya sabés que es más que eso. Si querés conocer más sobre la actualidad de la lutería, ingresá a la web.com.